El secretario general de gobierno, Manuel González Flores, anunció que los resultados del programa Comstat en materia de seguridad serán dados a conocer hasta el mes de octubre. La posibilidad de que Xaiger, la empresa que implementa el procedimiento Comstat, pueda quedarse como asesor. Aquí lo vamos a plantear con los señores empresarios para ver si esto es viable, pero será el gobernador el que lo dé a conocer. Ya está listo todo, les va a dar gusto, es un gran proyecto y es parte de la forma en que el gobierno ciudadano y Jaime Rodríguez cumple con la ciudadanía y esto en materia de seguridad. Comstat es un sistema creado para el Departamento de Policía de Nueva York que concentra toda la información alrededor de la incidencia delictiva y las acciones que tienen que ver con la delincuencia en un territorio y a través de este. Las dependencias de seguridad podrán realizar una gestión organizacional de personal y recursos más efectiva, con la que se pretende reducir el crimen y aumentar la calidad de vida de las personas. Con información de Gabriela García para Informativo Nuevo León, Mireia Díaz.